A la aventura cree en la inocencia de Rodrigo Cuba, investigado por el Ministerio. Ahora que el Poder Judicial ha emitido medidas de protección para la menor, que incluyen que su padre se mantenga alejado de ella, la rubia empresaria le mandó un mensaje de aliento mediante redes sociales. Ale Venturo compartió una instantánea al lado de su pareja, en donde ambos lucen bastante sonrientes y más unidos que nunca. Te amo mi amor, pronto volveremos a reír sin parar, de nuevo, en las buenas y en las malas siempre, fue el mensaje que dejó la influencer en su plataforma. Esto se da luego que se enteró de la difícil situación que se encuentra atravesando su novio, el jugador de Sport Boys. El gato Cuba y Ale Venturo reaparecieron almorzando juntos y celebrando el cumpleaños de Don Jorge Cuba. El gato Cuba luchará por su hija tras la orden de alejamiento. Además, demandó a Melissa Paredes por 200.000 soles. Rodrigo Cuba se pronunció subiendo una fotografía de su gato. Además, continúa sus entrenamientos con normalidad, en el inicio de su lucha por volver a ver a su hija. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave.